En lugares como Ciudad de México y Chiapas, un sinnúmero de personas lograron poner a salvo sus vidas, aunque también perdieron buena parte de sus pertenencias. El sismo que sacudió el sur y el centro de México ocurrido a medianoche hizo que muchas personas interrumpieran su descanso y salieran a las calles para poner a salvo sus vidas. Algunos todavía estaban en pijama. Ay, horrible. En mi vida había sentido algo tan feo. Se sintió primero suave, ya después, ya acostada, tembló bastante y fue impresionante como empezamos a bajar por las escaleras y una vez bajando por las escaleras, tembló más fuerte. Ciudad de México fue uno de los sitios que menos afectaciones sufrió. Sin embargo, el movimiento telúrico generó pánico entre mucha gente que nunca había sentido un temblor con tanta fuerza. Movió muy feo. Muy, muy duro. La identifiqué de inmediato y me levanté y me puse la chamarda, apagué la televisión y me salí. Y toda la gente aquí en el camellón de la avenida Chapultepec estaba lleno de gente que salen de los edificios, de los departamentos, todos en pijamas y sacan a los perros y todo. El terremoto también afectó la tranquilidad de muchos turistas. En este hotel de la capital, sus ocupantes tuvieron que pasar el resto de la noche en escaleras y pasillos. A pesar de las incomodidades, algunos enviaron un mensaje de esperanza. Sentí mucho miedo, de verdad que sí sentí mucho miedo. Estoy en un 20 piso, en el piso número 20, y fue bastante importante. Pero tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios que nos dé mucha conciencia. En medio de los escombros y la destrucción apareció este hombre. Nadie supo cómo se llamaba, pero se convirtió en un símbolo de lo ocurrido luego de rescatar una bandera de México y ponerla en lo alto de las ruinas del Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza. Durante la mañana y la tarde del viernes, el ejército y la policía coordinaron las labores de rescate. Algunas familias no podían creer que en pocas horas habían perdido todo por la furia de la naturaleza. Espantoso, más que todo se deslumbó, todo lo hay. Ante el temor por nuevas réplicas, cientos de personas han tenido que abandonar sus viviendas en busca de lugares seguros, pero otras permanecieron aferradas a lo poco que les quedó tras el que ha sido considerado como el terremoto más fuerte de México en los últimos 100 años.